Bueno, el presidente del Poder Judicial de Guanajuato admitió que con las conciliaciones y reparaciones de daños en el nuevo sistema penal oral existe la posibilidad de que los detenidos incurran nuevamente en delitos. Primero que salgan libres y luego que vuelvan a reincidir, por lo que exhortó a la ciudadanía que se informen y eviten conciliar tan fácilmente para prevenir situaciones como estas. Escuche usted. No hay nadie que le obligue a conciliar. Lo que pasa es que precisamente a veces no, los que andamos en esto, nos queremos ahorrar esfuerzos, nos queremos ahorrar pasos y entonces fomentamos así rápido, anda, ya concílense, ya vámonos, cuando que en realidad, como digo, en el día, y espero que no sea muy lejos, que las personas, nuestra gente, esté más culturizada sobre esto, ya no va tan fácilmente a dejarse llevar a una rapidísima conciliación.